¡Arriba! 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 Iba por los barques con fantasmas y con ángeles llévió Iba sin luz, iba sin sol, iba sin un sentido y 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 Me duraste las ceguinas Ay, amor, eres mi luna, mi sol Eres mi marcarilla Te pareciste con tu luz No, no, no te vayas No, no te vayas, no En la gloria de los dos Hasta la gente En un punto de ilusión Que estaba en su cielo Y vivas sin sentido Me valía de luz Ay, amor, eres mi religión Me despede mi sol Abre el corazón Abre el corazón Todos, todos, todos Ay, amor, eres mi religión Tú eres mi religión Tú eres mi religión Abre el corazón Abre el corazón Tu amane cuando eres micrófono Y vivieras tan pecado Comorando tu luz Y vivieras tan pecado Y es lluvias tan pecado Y despedeza ¡Bravo, Chico!